Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Juan Domingo Perón mantiene viva la figura que marcó un hito para la sociedad argentina. Dirigentes que participaron de esta historia y siguen apostando al desarrollo del país. Luchadores que trabajan por la dignidad del pueblo. Nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Perón. Vamos a hablar con su presidente, el señor Rubén Francisco Gioannini. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. El señor Gioannini además es secretario general de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Así es. Muchos cargos, mucha lucha, los tiempos van cambiando. Sí, pero la lucha es vida. Quien no lucha no vive. La lucha siempre nos da un proyecto, ¿no? Por mejorar algo, por convertir tal vez una utopía en un momento que se pueda hacer realidad. La lucha es un servicio. Es decir, cuando uno lucha, lucha por una causa. Y esa causa tiene que tener un fin determinado que sea noble y justo. Y yo creo que no hay causa más noble y más justa que la lucha en defensa de los derechos de los jubilados, de los ancianos. Siempre abocado, ¿no? A este trabajo de estar al lado de los jubilados, de los pensionados, Rubén. Y desde muy joven. Lo ayudé a mi padre cuando le había jubilado y ahora me toca defender a mis pares. Porque yo también soy jubilado. Y fíjese que ingratitud de la vida, ¿no? Que de esto que yo le hablo, mi padre ya falleció hace muchos años. Y estamos hablando del año 91, que hicimos una carpa frente a tribunales. Estamos en el 2014, hace 23 años. Y todavía seguimos peleando por el mismo problema. La falta de respeto a los derechos constitucionales de las personas mayores. Un país que no cuida a sus ancianos y no cuida a sus niños, no es un país en serio, ¿no? Eso lo dijo Francisco. Y yo comparto totalmente. Y por eso peleo, para que, no lo lucho, para que cambiemos las cosas. Porque el problema de la lucha del jubilado de hoy es el problema del jubilado del mañana. Y los jóvenes mañana van a llegar a jubilarse. Y si no luchamos nosotros hoy, van a tener que pelear ellos. ¿Los jóvenes tienen en cuenta que el día de mañana se van a jubilar? Creo que... Porque a veces el jubilado lo que necesitó fue compañía al lado, ¿no? Para esta lucha. Y en eso estamos. Buscando que la Confederación General de Trabajo, que agrupa a los trabajadores de hoy, que son los jubilados del mañana, apoye esta lucha reivindicatoria que venimos haciendo. Casualmente estamos por solicitar la sede de la CGT para un plenario de jubilados que permitan ese entronque que debe existir entre el jubilado activo y el jubilado pasivo. Digamos, el jubilado activo es el trabajador de hoy y el jubilado pasivo es el trabajador de ayer. Claro. Y ambos reivindican los derechos constitucionales porque es ignominioso que para gozar de un derecho constitucional un ciudadano, que antes que jubilado es ciudadano, tenga que hacer un juicio que realmente lo lleva a la muerte antes de poder gozar de esa... Que nunca llegan a cobrar. No, no, es que aparte hay un derecho que nos goza, que es una garantía constitucional, que es la movilidad en sus saberes, y eso está garantido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y una garantía constitucional no puede ser discutible, debe ser ejecutada inmediatamente. Por lo tanto, creo que la justicia está en falta con los jubilados. ¿Cómo es la lucha que llevan adelante ustedes, Rubén? Nosotros hace 8 años que estamos en una radio abierta, frente a tribunales, reclamando a la Corte Suprema de Justicia que le ponga fin a la litigiosidad. No es posible que haya hecho un fallo donde, si bien no reconoce el derecho, lo ha hecho para un solo jubilado. Por supuesto, para poder llegar los demás jubilados a tener el derecho, tiene que esperar fallo. Las cámaras están abarrotadas de expedientes, que a veces me dicen que son expedientes apilados. No, no son expedientes apilados. Son seres humanos, ciudadanos, que están esperando justicia y no la tienen. ¿Sabemos cómo funciona la justicia? Directamente yo diría que hay una negación de justicia para las personas mayores. A tal punto que cuando llegan realmente a poder hacerse cargo o hacerse de lo que a él le han robado durante su vida, la mayoría cuando tienen ese fallo y ya están el dinero para cobrarlo, el 70% ya está muerto. Y eso no es justicia, eso es directamente genocidio, porque muchos de ellos mueren por la falta de posibilidad de medios para atender bien su salud, para comprar su remedio, para comer dignamente. Y ese estrés y esa angustia los lleva a la muerte, más allá de su edad. ¿De qué va a tratar el plenario, Rubén? Y el plenario va a tratar, con respecto a esto, en que la CGT se comprometa con la firma de sus autoridades, porque el dinero que hay en el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, creado por el mismo gobierno, cuando retomó los dineros que dicen de las AFJP, no hay que equivocarse con los términos y con la semántica. El dinero que ellos retoman era el dinero de los jubilados, de los trabajadores que habían aportado. Por lo tanto, es dinero que es de los jubilados. Todo el dinero que ingresan los trabajadores es para proteger su futuro cuando se jubila. El artículo 8 de esa ley dice que no puede ser utilizado ese dinero para otro fin que no fuera el pago de jubilaciones y pensiones. Nosotros estamos viendo que se usó para cualquier otro fin y que no se usa para lo que realmente fue retomado. Lo que quiere decir que al jubilado no le pagan lo que tienen que pagar y el dinero que está para eso lo utilizan para otros fines y muchas veces fines que amenazan el vaciamiento del sistema previsional. Porque fíjese usted, los créditos que están dando para esa vivierna Procrear, por cada dos pesos que prestan, devuelven 50 centavos porque los intereses que cobran, la inflación se los come. Entonces, realmente eso es una barbaridad y tiene todo el derecho la organización de los trabajadores a exigirle a la corte que termine de una vez por todas con esta litigiosidad y que se le paguen a los jubilados lo que corresponde. ¿Se corre riesgo con los haberes del futuro, Rubén? Y se corre riesgo en tanto y en cuanto se siga utilizando el dinero dando préstamos como los que dan para una vivienda porque eso lo deberían haber hecho con el banco en alguna época se hizo a través del Banco Hipotecario Nacional o por lo menos por el Fondo de Vivienda pero no desde el ANSES. El ANSES está para cumplir con lo que ellos tienen que atender que son los jubilados. Esos aportes no se pueden distraer de ninguna manera. Los mismos los subsidios. Yo pregunto, ¿por qué subsidiar si hay un... desde el ANSES cuando hay una organización o el Estado tiene un presupuesto para acción social? No es coherente. Entonces cuando no hay coherencia hay injusticia. Y cuando hay injusticia siempre el que la paga es el más débil. Y como el más débil no ha tenido protección hasta ahora bueno, estamos procurando que la Confederación General del Trabajo que es aquella que agrupa a los trabajadores que ayer fuimos... Que tiene esta base solidaria, ¿no? Exacto. Que ayer fuimos, tenga que defendernos ahora que ya no somos trabajadores, pero lo fuimos. Los sindicatos, las organizaciones gremiales fueron creadas por nuestros ancestros y nosotros las mantuvimos durante todo el tiempo para que hoy sean lo que son. ¿Y qué dicen los dirigentes de la Confederación General del Trabajo? Estamos en conversación con ellos y creo que vamos a tener éxito. En la marcha del día de ayer estuvieron presentes las EGT Regional Zona Norte y se comprometieron a trabajar para que allá también se organizen los jubilados en las diferentes regionales para lograr que se nos respeten nuestros derechos. Rubén, usted además es presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Teniente General Perón. Así es. Hábleme un poquito acerca de este instituto. Bueno, el presidente hasta hace poco tiempo era el profesor Manuel Lázaro Roca que fue el último secretario general del partido peronista hasta el año 76 que fue derrocada a la señora de Perón y se suspendieron las actividades políticas y él cuando volvió allá por el 83 de la democracia sintió mal olor a los que iban a asumir la conducción del partido y se renunció y se fue. Se fue por no traicionar a la señora de Perón que eso es la realidad. Y bueno, el presidente falleció y quedé yo a cargo. Pero fue creado hace muchos años y tenemos una especie de museo tenemos una gran cantidad de discursos y bibliografía y cosas de Perón que en muy pocos lugares lo va a conseguir usted. ¿Por qué? Porque son todos genuinos y de época. Todo lo que hay aquí son impresos por la presidencia de la Nación desde el año 44 desde antes del 44 el libro, por ejemplo, Toponimia que es el de la Patagonia que es el diccionario de la lengua tehuelche o araucana y la lengua castellana que hizo Perón para que los oficiales y suboficiales se entendieran con los soldados del sur que estaban destinados en los regimientos que ellos estaban porque hablaban la lengua tehuelche o araucana y no hablaban el castellano. Entonces para que se pudieran interpretar las órdenes él hizo un diccionario especial para que pudiera haber un contacto, una comunicación y se conociera. Aquí se conservan muchas pertenencias del general Perón. Mira, acá tenemos desde el blindex que después si usted quiere lo puede filmar que cubría el féretro del general Perón fue una donación del sobeino nieto al igual que la gorra del general Perón que estaba arriba de su féretro cuando fue enterrado que también la puede firmar y ahí va a encontrar la nota con la cual él dona a mi persona la gorra del general Perón y después tenemos una serie de cosas que después máquinas de la fundación Eva Perón almanaques de época hasta sidra sin abrir de la fundación que se repartía tenemos muchas cosas. Rubén, una trayectoria de lucha un gran luchador siempre al lado de la gente y del que más lo necesita ¿cómo ve el proyecto país? Veo que es muy oscuro todo pero dicen que cuando tenemos fe son los momentos en que Dios nos pone a prueba como pueblo y como luchadores y los hombres de fe son los que logran mover montañas y yo tengo fe en el futuro aventuroso de mi patria porque esa misma oscuridad estaba allá por el año 1816 cuando parecía todo perdido y sin embargo hubo hombres de fe que se animaron a declarar la independencia hicieron de esto una nación por lo tanto creo que hoy estamos en la misma situación la oscuridad lo envuelve todo pero tenemos fe fe de un cambio para que nuestra patria sea lo que realmente debe ser y un verdadero luchador la fe es lo último que pierde por supuesto Rubén Chuanini gracias por habernos recibido por haber estado aquí para nosotros fue un placer haberlo conocido y saber de este camino de lucha permanente por supuesto yo les agradezco a ustedes y bueno esté a disposición todas las veces que ustedes quieran hablar conmigo gracias hasta cualquier momento Auspician Somos protagonistas Sanatorio Argentino Internaciones Mutuales Obras Sociales Prepagas Todas las Especialidades Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56 Número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina Avenida Belgrano 665 Capital Federal Teléfono 4340 7419 Obra Social del Personal Ladrillero Hipólito Yrigoyen 1534 Piso 3 Capital Federal Teléfono 0800 345 0394 94 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!